En el caso, cuando ingresa una vez a la mesa electoral, pues presenta su cédula laminada para identificarse y registrar los datos en el sistema de autenticaciones integrado. Luego procede ya donde está el panel de votación, donde está el tarjetón electoral, donde se realizará la escogencia de los candidatos o de las opciones que está, en este caso, escogiendo el gobernador. Una vez que se arroje la papeleta con los resultados o con las opciones escogidas por la persona, en este caso el gobernador Taregela Isamí, se procede ya a llevar lo que es este comprobante o esta papeleta a lo que es la caja de resguardo para después hacer la verificación ciudadana. Finalmente, pues se procederá a colocar lo que es la huella y la firma para una vez en saber que ejerció su derecho al voto y finalmente, pues mancha su dedo, impregna su dedo con la tinta indeleble. Estamos felices, estamos muy felices. Aquí en Aragua, hasta hace 10 minutos, teníamos el 99% de los centros ya abiertos. Y el pueblo ejerciendo su derecho al voto, como debe ser, en Santa Paz. Y al final del día va a ser así. Al final del día vamos a celebrar, a celebrar en Santa Paz. Porque es un triunfo de la democracia. Esta que nos ha costado a todos los venezolanos y a todas las venezolanas construir con un empeño colectivo. Yo quiero saludar a toda Venezuela y saludar a las familias aragüeñas. Y de nuevo, pedirles que apostemos a la paz. El voto es muy sencillo, mira, es cuestión de segundos. Es una maravilla, un sistema rápido, transparente. Quiero aprovechar para felicitar al poder electoral, a nuestro poder electoral, a todos los funcionarios y trabajadores, a los rectores y a las rectores y el rector del poder electoral. Por el esfuerzo inmenso, mucha gente apostaba a que el 6 de diciembre no iba a llegar en Santa Paz. Y fíjense, superamos todas las adversidades, todas las dificultades y hoy estamos ejerciendo nuestro derecho al voto. También felicitar al Plan República, al Ministro de la Defensa y Comandante Estratégico Operacional, el General en Jefe, Vladimir Padrino López. Y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada para acompañar este proceso y garantizarle al pueblo la paz. Creo que son las razones que hoy nos convocan una vez más para seguir transitando por este camino, por este camino. Por la democracia profundamente participativa, por la democracia profundamente protagónica. Hoy estamos haciendo historia. Los ojos del mundo están sobre Venezuela y sobre nuestro proceso y sobre nuestro pueblo. Y no le vamos a fallar ni a nuestra historia, tampoco le vamos a fallar a nuestro pueblo. Así que vengan a votar. Recién comienza el día. Recién comienza esta gran jornada. Ha de ser memorable, ha de ser admirable. Así que felicitaciones desde ya y vamos todas y todos a votar con entusiasmo. A votar por nuestros hijos, por nuestras hijas, por la patria buena. A votar por la Venezuela potencia. A seguir demostrando que somos un pueblo con una convicción, una convicción indestructible democrática. Somos un pueblo democrático, somos un pueblo de paz, de amor, de alegría. Aquí nos estamos abrazando todos los venezolanos y las venezolanas en este proceso electoral. Así que el 6 de diciembre, así como hace 17 años, logramos que triunfara la democracia, 17 años después podemos decir hoy 6 de diciembre vamos a rendirle tributo a esta nueva democracia popular. Una democracia inclusiva, una democracia para todas y para todos. Que viva la paz, que viva Venezuela y que viva la democracia revolucionaria. Muchas gracias. Feliz mañana a todos.